hola qué tal cómo les va un gusto saludar a todos nuestros amigos oyentes televidentes amigos de la señal de w cobol y el canal oficial del ecuaboli desde el sector del sitio el brasil estaremos jugando este partido entre el puerco frente a sardina sardín del puerco y no y no y no y no muy bien esto arranca señoras en instante nada más y y pides tus ronca culo junto a cocolo y la sardina iniciamos el partido uno por cero ya uno por cero ya gana la sardina y de lado del puerco está pico y pipí desde la señal de w cuando nos acompañamos es un gusto decirles buenas tardes a todos gracias por estar en nuestra sintonía recibe un culo y solo la pelota arriba vuelve juega se le pasa la sardina y vuelven a pasar la pelota paulo el bate pipí cuidado pipí la pelota arriba al puerco al centro uno que recibe al saco colo saltas no solo pasa sardina abajo se equivocó el partido que cierra la jornada de la noche atractivo acá en brasil la pelota arriba se le suelta la pelota en el centro largo uno cuesta pipí cuesta la pelota la pelota que la recibe precisamente el culo llegó pico pasa pipí se enreda la pelota cuesta iguales a uno cuesta iguales a uno se quedó pico maulo la pelota que la recibe pipí al saco pico al centro el puerco el culo la pelota por las partes sardinas la pelota por las partes sardinas más sardinas al centro pico Buena pelota Sardina Frente al cuerpo Por la señal de TW Uno Al cuerpo de Pipi Salta Llega ahí al centro largo Ahora solo tienes que pasarla con Colo Pelota que nuevamente vuelve a jugar Por parte del puerto El puerto, el puerto La mano abajo Pelota puesta El bate De pico Baja esa pelota rápida Ahora Pipi Al fondo Era con Colo que recibía Al centro la pelota puesta La pelota por parte de Pico Ahora Pipi El puerto Y el gancho Pipi Pipi Si lo vamos para el tiro Quiero que se pierda De hecho Fue la suerte No tiene para que se te Venga Pico Pipi Al sol Cuerto Centro largo Bien Dos al uno Dos al uno Dos al uno Va Pico La dejan corta Alza uno Coccolo 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 Se quedó Carajo Bet, hijo Ya Bate Ya Mala Mate Vaya Bate cuatro Recibe uno culo, al saco, colo, baja esa pelota para el lado del tic, tic, tic culo viva el puerto baja esa pelota ahora la pelota arriba, viene cocolo, sardina, gracias maestro, pico, ahora corta también 5-1, está resolviendo el puerto al 15 1, cocolo que alza, va sardina, sardina, sardina saca mal pero no tiene ese nombre no corta, llegó Ulo, cocolo pasa esa pelota, ahora viene el puerto, el puerto, el puerto, el puerto pipi la pegada del puerto por el centro baja la bola, sardinche pico ahora Ulo que alza esa pelota, cocolo, viene el gancho, llegó pipi, ahora viene el puerto, 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 puerto manazo del puerto ahí y más pico el bate y fue la pelota con pico Ahora viene, viene el puerco El puerco, puerco Ahora pico Viene el puerco Bomba Pico La pelota con hulo Ahora con colo Al cuerpo, salió esa pelota Viene el punto, el punto, el punto, el punto Pipi Otra vez, pasa esa pelota, no importa Para que se acomoden Pasa, se alzó, pasó Manotazo nada más Hay que jugarla Pasa esa pelota ¿Qué pasó? En el bate, pipi Pico Viene el puerco Centro largo La pelota otra vez En juego aéreo Viene Sardinas 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 Cambio 8-1 El marcador Alza Coco Lo viene Sardinas Sardinas Le pegó al centro Por allá está esa pelota Por eso es que te digo Ahí si lo pareja El tribo El tribo El tribo adelante Lo que pasa es que la pelota Siempre llega más Mala Ahora Mala pelota ¡Mala pelota! ¡Vamos! 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 ¡Hulo! ¡Cocolo! ¡Saca mal! ¡Pi pi! Ahora Pipi, le queda en el cuerpo de uno. La pelota corta uno. Desde ahí, la sardina se quedó. Diez al uno. Diez al uno. Diez al uno. Borrado, señores. Uno por jugarse. La pelota. Se quedó el puerco. Se quedó el puerco. La pelota arriba, 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 puesta. La pelota que pasa Pipi. Ahora llega Pico, el centro largo. Llegó la sardina. Vuelve a saltar la sardina. Alza, Pico. Pipi solo tiene que pasarla nada más. Un poquito de ubicación. Alza. Esa pelota que baja. Sardina frente al puerco. Otra vez la pelota en juego aéreo. Viene el puerco. Al centro, a los pies. A los pies de Coca-Cola. Viene el puerco. Viene el puerco. Viene el puerco. Viene el puerco. Se acabó el quince. Se acabó el quince, señores. Lo ganó el puerco. Muy bien, nos vamos al segundo quince. arranca el segundo 15 con el puerco buena muy bien seguimos en el juego el bate pico la pelota por parte de Ulo al saco colo centro largo por el lado del servidor otra vez pico buena pelota pico fue buena ya no se ponga bravo por árbitro 1-0 gana Sardina ya este 15 Paulo Pipi el puerco 2-0 Pipi salió esa pelota llegó pico sardina el centro largo ahora mejor la pasa vuelve juega otra vez cocolo pico 2-0 o 3-0 ya otra vez la pelota el puerco culo cocolo cortita 4-0 4-0 1-0 1-0 la pelota con pipi el puerco pico al centro pico pico cocolo cocolo ahora Ulo pero no la pasó viene el puerco al centro Ulo sacó bien esa pelota hacia atrás Ulo la deja corta Pipi que recibe solo tiene que pasarla nada más otra vez la pelota viene el puerco el puerco el puerco Celso el puerco ahora está arriba 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 lo quiso sobrar otra vez salzo pico cuesta paulo el bate le pega fuerza a la pelota la recibe pico se alzó esa pelota sardina al centro alza eleva baja deja pipi todo en el piso saca mal no sardina le voy a pico en el piso ¡Suscríbete al canal! 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 4 al 5 la alza cocolo solo tiene que pasarla buena 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 mala alza esa pelota y se acaba empatando esto la pone la sardina pico alza pipí la pasada del puerco que tiene también efectividad la pelota se va a la vuelta a la red cocolo esa pelota le queda al puerco al puerco al puerco al puerco corta llegó de ladito pasó punto más 6-5 6 al 5 a la ulo a la ulo buena cocolo recibe pico alza pipí cruza la pelota al palo es el puerco que juega acá en la cancha de W ecuagol y por supuesto para aquellos que gustan del ecuagol acá está jugando el puerco frente a la sardina otra vez la pelota arriba no saca pipí sardina poniendo en el bate pico pipí cortita esa pelota ya allá está el perro o lo que es lo que hace uno perro perro pero para la pantalla la pelota arriba el gancho 1 la pelota ahora es con el puerco la cruza y se quedó otra vez la pelota arriba en el gancho u los sardinas como lo tiene que pasar la deja corta no quedaba otra la pegada buena buen bate de pico punto de pico 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 va puso debate a la esquina a la esquina uno solo la hizo vista tu premio se bate definitivamente alza salsa pelota pico pipí punto no se mueve no se mueve bate otra vez pico uno que la alza eleva va sardina 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 6 al 9 culo no hay nada la pelota nuevamente con el bate 1 ahora como lo viene sardina no valió muy bien otra vez el bate 1 de coco lo viene 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 se le resbalaba esa pelota al sabid el puerco sardinas con colo la tendrá que pasar hacia arriba viene pica que pica pica que pica la deja corta no valía la pelota que la vuelve a recibir pipí arriba en la mano de bulo al saco colo de ahí salta la izquierda y puesta sardina culo la pelota que la alza pico 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 la baja para el lado de sardina otra vez uno arriba paso esa pelota mala alza pico puesta esa pelota la pelota que nuevamente sardina la cruz amala borrados y esto se va acabando se va acabando se va acabando uno la pelota arriba con colo salta al cuerpo cambio malas o bien eso está acabando señores acá el sitio brasil para agradecerles a todos por su sintonía e irnos despidiendo porque esto está por acabarse cambio uno tiene el bate es el de mano derecha la pelota que la recibe precisamente pico pipí arriba saca sacan mal la pelota se acabó el partido señores y gracias a todos felicidades pasen bien chao